En mayo del 2015 Pepsi presentó su campaña Pochos para promocionar su botella de 2 litros de plástico retornable y reciclable. El divertido comercial de TV creado por la agencia BBDO fue protagonizado por Ezequiel Pocho la Besi y Pocho la Pantera. Se basaba en los diferentes tipos de estrellas que eran cada pocho. ¿Sabías que la Pepsi de 2 litros retornable es tan conveniente que la elige cada día más gente? Imaginate que la está tomando... La Besi es un jugador de fútbol internacional con un cuerpo muy cuidado y entrenado... Sí, sí, y también... Pocho la Pantera era un cantante de cumbia, algo mayor y con un poco de pancilla. Tranquila, bebé. La elegimos todos. ¿Sabés por qué? Mirá. Cuando devolvés tu botella de plástico vacía, ahorrás. Nosotros la reciclamos y vos te llevas otra Pepsi para tu familia. Pepsi de 2 litros retornable. Ahorrás, reciclamos, te llevas una Pepsi nueva. Súmate a vos también. Dejá tu comentario más abajo. Suscríbete a nuestro canal activando las notificaciones. Y si podés, colabora con nosotros con un súper gracias o a través de la app Cafecito. Adiós. 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 Seguí con nosotros. Elegí a continuación. Elegí a continuación.